Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rutacerveceria.com. En esta oportunidad vamos a hacer un review de una cerveza de Suecia que se llama Omnipollo. Hay varias personas que lo pronuncian como Omnipollo pero yo hice la investigación correspondiente y de hecho por eso también yo personalmente sigo fanático de esta cervecería desde hace muchos años y por fin lo puedo probar justamente por el nombre porque me pareció muy curioso el nombre y efectivamente se pronuncia como Omnipollo. Vamos a linkear acá en la descripción del vídeo un link que indica entonces cómo se pronuncia correctamente el nombre de esta cervecería y efectivamente es Omnipollo. Entonces la cerveza que voy a probar acá de Omnipollo se llama Onda. Es un nombre muy también interesante y con harto significado para mí digamos personalmente aunque el caso de Omnipollo ellos bueno esta cerveza la hicieron en honor o como homenaje no sé cómo se podría decir y de hecho bueno hay un rapero que se llama Onda en Suecia de hecho ustedes pueden ver aquí en la etiqueta ellos entonces hicieron esta cerveza digamos luego de escuchar la música de este rapero que se llama Onda y esta es entonces una es una Pale Ale y es una Single Hop con lúpulo Mosaic. El lúpulo Mosaic bueno es un lúpulo realmente nuevo es un lúpulo que viene bueno fue liberado el año 2012 tiene un alto porcentaje digamos de alfa ácidos de entre 10,5 y 14 por ciento esto quiere decir que es un lúpulo bastante potente digamos y es una cruza es decir este este lúpulo viene entonces de Simcoe que fue la hembra y Nugget que fue el lúpulo macho por lo tanto es una es un lúpulo de aroma y es muy frutal digamos floral debería tener sentirse por ejemplo papaya rosa pero sí cítrico digamos cítrico pasto y también chicle entonces es una combinación muy interesante vamos a ver que como resulta esto digamos esta Pale Ale bueno este yo la compré hoy recién hoy ayer se hizo el lanzamiento que fue en el depósito yo también lo compré en el depósito me costó tres mil pesos esta botella con algunos datos adicionales mientras abro la cerveza es que acá interesante que aparece la fecha de la cerveza dice 22 de marzo del 2018 esa es la fecha de vencimiento ahhh si aquí bueno efectivamente el aroma este es el lúpulo que yo he sentido antes me recuerda mucho una IPA que que experimental digamos que se que la provee en en Stone lo pueden ahí está la historia completa digamos en el episodio que tenemos de Stone y ahí yo sentí me acuerdo de este lúpulo acá como es single hop es super notorio digamos toda esta propiedad que mencionamos cierto no es de mi agrado digamos completo pero pero aún así es interesante la cerveza podemos ver que no tiene mucha carbonotación cierto y también es levemente turbia la cerveza ahí pueden ver un poco esa turbia probablemente proviene del lúpulo y bueno la espuma se desapareció casi al tiro el sabor bueno se siente se siente se siente dulce y se siente esto cítrico digamos se sienten el pasto que se menciona se siente pero muy leve no es tan fácil describir un poco el aroma y el sabor digamos este lúpulo mosaic está tan interesante la experiencia no sé si me vuelva a tomar digamos esta onda está potente tan potente pero a la vez está interesante un detalle súper importante digamos de la cervecería en general de cómo se vende la cerveza en Suecia un dato importante digamos que quizás no muchos saben pero en Suecia las botellerías son estatales, entonces imagínense toda la cantidad de plata que llega al Estado y que luego entonces lo destinan obviamente a costear, no sé, por la educación, que por lo menos hasta hace un tiempo atrás, no sé, por hace 10, 15 años atrás era todo gratuito, la salud, etc. O sea, a todo esto mañana son las elecciones primarias, así que piensen un poco, digamos, imagínense un poco qué pasaría si que estuviéramos acá en Chile todas las botellerías que fueran estatales. Este sistema funcionaba por lo menos hasta un año atrás, digamos, donde lo que yo recuerdo en los supermercados, por ejemplo, podían vender cerveza, pero era cerveza menor a 3,5 grados de alcohol. O sea, eso sí se podía vender, digamos, en muchos lugares, pero todos los bebés alcohólicos que tenían más de 3,5 grados alcohólicos, entonces tenía que uno comprarla en estas botellerías, digamos, que eran estatales. Las botellerías cerraban el día viernes a las 9 de la noche y solamente le vendían a mayores de 21 años, incluso me parece, no sé si eran 20, 21 años. Por lo tanto, era algo súper bien controlado, digamos, todo este tema del alcohol. Obviamente se vendía alcohol, por ejemplo, en los restaurantes, bares, etc. Pero todo lo que era, por ejemplo, botellería, eso era, digamos, tenía este sistema. El fin de semana estaba cerrado, es decir, la gente tenía que abastecerse los días viernes, por ejemplo. Uno podía ver fila y fila, digamos, de gente comprando los días viernes, digamos, alcohol, digamos, para el fin de semana. Y en este caso, bueno, Omnipollo ganó, fue incluida en el top 100 de las mejores cervecerías del mundo, según el sitio Ritebeer, en el año 2015. Ritebeer, bueno, últimamente hay todo un tema ahí que pasó con Ritebeer, pero es un dato no menor y está súper bien, digamos, que tengamos esta cerveza ahora acá disponible en Chile. La trae Craft Beer, que es la misma empresa que trae, los mismos importadores que traen también Evil Twin. Y Talgras, y no sé cuál otra marca más traen ellos. Así que muchas gracias a Craft Beer por traer esta cerveza. Si la pueden conseguir, pruébenla. No es cara, digamos, a mí me costó 3.000 pesos. Salud, nos vemos en un siguiente review. Y eso sería.